Con su corazón de barrio, levantando barricadas, con su sonrisa de niño y encendida la mirada, con sus manos pequeñitas gritando con ceinas en las madrugadas, con sus nueve años cumpliendo, hablando con los niños de la nueva patria. Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución, Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución. En la máximo jerez, en su pantalón ruido, en la lluvia de mayo corrió, la sangre del mártir, la sangre del niño, no pudieron detener al hombre y sus venas al niño en su voz. Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución, Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución. Cada pan, cada cartilla, cada pedazo de tierra, cada sol, cada bata pica, tendrá su mirada, tendrá su risa, y ahora que los niños nuevos son dueños de su destino, cantarán los caralinetes a nombre pequeño de piel y de trigo. Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución, Luis Alfonso es hoy escuela, Luis Alfonso es nutrición, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución, Luis Alfonso es patria libre, la fábrica, el parque y la revolución.